Le pedí con permisos que me regalara 10 minutos de su precioso tiempo y él va a hablar de AWK, pero a mí me gustaría empezar con un poquito con grep, code, set, que son herramientas muy sencillas para poder automatizar algunas cosas, cambiar algunos logs o generar información a partir de otros archivos sin tanta complejidad como AWK Bueno, supongamos que tenemos una bitácora con información de archivos y unos conteos de sus registros. También es necesario que dentro de ese mismo archivo, cada vez que reprocesamos algo lo podemos registrar también. Un ejemplo de esta manera es el archivo bitácora, que tiene una fecha de proceso, un nombre de archivo la cantidad de registros, la cantidad de registros que se cargaron la cantidad de rechazados y una etiqueta de que cierre el proceso o no todos están separados por dos puntos y es una información en texto plano El primer paso que nos interesa es hacer una búsqueda con grep es fácil grep, el nombre del archivo y la cadena que estamos buscando en este caso es pronto KPI y obtenemos dos registros sin embargo, uno de ellos no es exacto, no es el que queremos grep no tiene un delimitador para decirle busca la cadena tal cual pero vamos a utilizar que está separado por dos puntos para poder utilizarlo de esta manera los ponemos entre comillas y le ponemos el separador ahora sí ya tenemos únicamente el registro que nos interesa ahora vamos a tomar ese registro por partes podemos hacer varias búsquedas y lo vamos a pasar por un cut el delimitador menos de dos puntos y la fila que nos interesa vamos por la fila 1 es la fecha la fila 2 el nombre del archivo la fila 3, 4, 5 y 6 todo esto lo podemos ir guardando en diferentes variables de tal manera que las podemos utilizar después una asignación a cada una de ellas con el mismo comando que vimos hace un momento y lo imprimimos se cargaron tantos registros de tal fecha hubo tantos rechazos y bueno ahora podemos construir una nueva cadena tal como viene en el formato es cada una de las variables separada por dos puntos y lo mandamos directamente a un archivo en este caso que se llama nuevo registro para quitar el registro anterior utilizamos la opción menos b del grep y lo guardamos también en un segundo archivo juntamos las dos salidas y ya tenemos la información completa en el archivo nueva bitácora podemos hacer un div entre el anterior y el nuevo y ya podemos observar que existe un cambio y bueno esto se nos complica si queremos hacer de una variable en una variable si tenemos más registros que se parecen en este caso ya existen registros que fueron reprocesados esto lo podemos hacer solucionar a través de un for o a través de otros greps anidados pero vamos a hacerlo rápidamente con set en este caso tomamos el ejemplo del archivo 1219 le estoy pasando ahora a la variable color para poder verlo fácilmente tenemos cuatro registros pasamos el set y estoy utilizando diferentes expresiones regulares pero están haciendo exactamente lo mismo la primera son 4, 5, 6, 8 puntos que significan cualquier carácter y las estoy metiendo dentro de una variable el siguiente es el nombre del archivo que es el que estoy buscando la siguiente variable va a ser dígitos y le estoy indicando que sea con el asterisco cualquier cantidad de dígitos la siguiente variable que estoy utilizando es del 0 al 9 que es lo mismo cualquier cantidad de veces la siguiente variable también le estoy indicando este dígitos y termino con cualquier otra cosa pero esa no la guardo en variable de tal manera que ahora puedo utilizar con diagonal 1 diagonal 2 diagonal 3 diagonal 4 diagonal 5 cada una de las expresiones regulares que fueron localizadas y puedo ir construyendo mi registro completamente ya nada más le pego la etiqueta previo que fue lo que estoy utilizando del reproceso podemos hacerlo directamente la modificación ahora le estoy pasando al set el menos sí y tiene la opción de decirle cuál va a ser el respaldo en este caso les digo es un guión bajo res y que utilice la fecha de creación con el mismo comando que utilice anteriormente comparo las dos salidas la de la bitácora con la bitácora del respaldo y ya se puede ver cómo fueron alterándose los registros y con eso concluyo 10 minutos muchísimas gracias 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 gracias